Por parte de la Municipalidad de Olanchito se están realizando trabajos de prevención en lo que es el río Uchapa, también el río Andaluza, entre otros puntos de nuestra ciudad. Esto con el objetivo de prevenir cualquier situación que se pueda dar, ya que en estos momentos experimentamos lo que es el fenómeno del niño, pero se estaría viniendo lo que es la niña, que sería un fenómeno diferente y que podría en su momento causar algunas inundaciones o algunos problemas. Desde el año pasado nos funcionó mucho que con anticipación hicimos estas obras de mitigación, canalización en las Quebradas, el Sanjón, que comunica hasta la 24 de mayo y pone en riesgo esa colonia. Lo canalizamos muy bien, canalizamos la Andaluza, canalizamos el río Uchapa a la altura de la colonia La Vega, hoy lo estamos haciendo acá para proteger la colonia La Torre, que aquí nos demuestra que están en riesgo estas poblaciones. Si el río rompe por este paredón que hemos visto hasta donde ha llegado tan alto, si rompe prácticamente se mete a la colonia La Torre y si se mete destruye todas esas casas. Entonces vamos a tratar de canalizarlo un poco y proteger el paredón para proteger toda esta familia que está aquí alrededor de la colonia La Torre. Llegaron sus líderes muy preocupados al despacho, les prometí que hoy vamos a estar con la máquina aquí y aquí estamos cumpliéndole con fondos municipales. Vamos a hacer estas acciones en la Andaluza, a nivel de Los Ángeles, de Montefresco, en la Andaluza a nivel de la Maya Amador y también en el Sanjón, en Colonia 24 de mayo. La autoridad que se queda de brazos cruzados simplemente se queda a lamentar, a ver con sufrimiento lo que no pudo hacer y a veces con planificación cuestan menos las obras de prevención que lo que nos cuesta si los fenómenos se desbordan y por no haber hecho una obra de mitigación con planificación con mucho tiempo atrás, no podemos proteger nuestra población, nuestra gente. Este es un cumplimiento a un previo acuerdo que tomamos las colonias de este sector para evitar que cuando venga la lluvia pueda seguir molestando a las tierras de aquí de La Torre y de otras colonias. Y entonces estamos mirando la respuesta del alcalde que es beneficioso que nosotros como líderes, eso es lo que nos gusta, la respuesta. Y el hombre está aquí deseoso de trabajar, ya miramos la máquina y esperemos aumentar que no haya problemas en alguna indignación posible que viniera. Mario Luis Meléndez, Wilberto Zelaya.